Saludos, Rocío Díaz con ustedes de Vía Tecnológica y Genoma Digital. En esta ocasión tenemos un video especial para ustedes, ya que tenemos con nosotros la familia completa Galaxy S21, como pueden ver aquí. Esta está compuesta por el Galaxy S21, que tiene una pantalla de 6.2 pulgadas y que pueden observar aquí un detalle de la parte de atrás, que es muy curioso porque hace una combinación en el módulo de cámara con un color distinto al resto. Tenemos, por supuesto, el Galaxy S21 Plus, que es más grande. En realidad, la única diferencia con el que acabo de presentarles es el tamaño de la pantalla, que aquí es de 6.7 pulgadas, pero lo que viene siendo la cámara es igual. Y también hay una diferencia en lo que viene siendo la capacidad de la batería, que es mayor. Y, por último, tenemos el Galaxy S21 Ultra. Y aquí sí pueden ver atrás en la parte de la cámara, que es muy diferente a las otras dos. Para fines de comparación, pueden ver aquí el S21 Plus y el S21 Ultra. No presento el otro porque, como ya dije, el S21 tiene la misma cámara que el S21 Plus. Ustedes saben que cuando estamos hablando de teléfonos, más allá del tamaño de pantalla, la capacidad de la batería o el procesamiento, la gente tiende a ponerle mucha atención al tema de las cámaras. Y, justamente, este video se va a enfocar en las capacidades que tienen estas tres. Para los fines, fuimos hasta el Jardín Botánico en Santo Domingo, un lugar que ofrece muchos sitios y muchos escenarios distintos para nosotros, precisamente, poner a prueba estas capacidades. Sobre todo lo que viene siendo el tema del Zoom, que siempre ha sido, digamos así, un poco controversial, porque siempre se dice, tiene un Zoom bastante amplio, sobre todo en el caso del Ultra, pero no necesariamente es tan nítido. Aquí les tengo la noticia de que ha habido mejoras, sobre todo cuando lo comparamos con la serie anterior de Galaxy S20. Aquí pueden ver el detalle del módulo de cámara trasera en los tres equipos. Vemos que el S21 y el S21 Plus tienen el mismo módulo, o sea, tienen una cámara idéntica, donde el sensor principal es de 12 megapíxeles. Sin embargo, en este, que es el Ultra, pueden ver la diferencia de que hay tres lentes y el sensor principal aquí es de 108 megapíxeles. Ya ustedes se pueden imaginar que este es un teléfono que ofrece una funcionalidad extra a la hora de tomar fotos y video. Sobre todo lo podemos observar con el tema del acercamiento o zoom, que en este caso llega a ser de 100 veces en el tema de lo que es el zoom digital. Ya para el zoom óptico llega a 10. Cuando fuimos al Jardín Botánico, decidimos poner estos teléfonos a prueba en los distintos escenarios que nos brinda este lugar. Lo primero que hicimos fue ir a un lugar abierto y con una buena iluminación natural del atardecer. Aquí pueden ver las diferencias en cómo los teléfonos captan las imágenes. Algo donde siempre queremos hacer énfasis es con el tema del acercamiento, ya que el acercamiento en el caso de S21 y S21 Plus es híbrido de 3X y el que viene siendo zoom espacial o acercamiento espacial llega hasta 30. Sin embargo, en el Ultra llegamos a 100 en el modo que viene siendo digital. Y si bien las imágenes no son las más nítidas, hay que resaltar que comparado a la serie Galaxy S20 hay mejoras considerables en lo que viene siendo la nitidez. Pero también algo muy importante es que el mismo teléfono ofrece una ayuda al tener un sistema de estabilización de imagen que para estos casos funciona muy bien. Luego tuvimos oportunidad de llegar a un lugar donde había más sombra que luz por el tema de que la planta dominaba bastante. Es un árbol bastante grande como pueden ver. Y aquí nos da una muy buena oportunidad de ver qué tan bien capta la luz y qué tan bien maneja esto de las sombras y los negros. Y aquí pueden verlo. En el caso del Ultra, las fotos son muy buenas. Y aquí cuando hacemos acercamiento también nos damos cuenta de la diferencia en lo que viene siendo el alcance de este acercamiento. También pusimos a prueba que tan bien toma las fotos estos teléfonos de acuerdo a la distancia a la que tengamos el objetivo. Hicimos fotos desde lejos, también las hicimos desde más cerca. Y en cada caso podemos ver que la captura de los detalles muy bien. Siempre voy a hacer la salvedad de que el Ultra es el teléfono que ofrece la mayor cantidad de funcionalidad y es también el equipo donde las fotos quizás podemos decir que salen más nítidas, salen con más detalles por la razón novia de que tiene un sensor que permite más luz. Si algo hay que resaltar ahora que estamos hablando de fotografía móvil es que los avances en tecnología y software ciertamente permiten que cualquier persona con un aparato de estos pueda tomar fotografías y también video que tiene una calidad bastante buena, bastante aceptable. También hay que resaltar el rol de la inteligencia artificial en estas mejoras ya que esto permite una mejor estabilización de las imágenes pero también una coloración que es más natural y más acorde a lo que se tenía enfrente cuando estábamos haciendo la fotografía o el video. Hemos querido hacer este video sencillo desde el punto de vista de lo que viene siendo lo técnico de las cámaras. Queremos resaltar que además de lo que hemos mostrado aquí estas son cámaras que tienen muchas funciones para explorar. Por ejemplo, hay algo llamado toma única que permite hacer una foto desde varios ángulos sin que el usuario tenga que hacer muchas cosas. Pero también tenemos optimización de imagen de acuerdo a lo que tengamos enfrente que puede ser un paisaje o puede ser una comida o cualquier otro tipo de escenario. Es importante tomar esto en cuenta y también la capacidad que tienen estos teléfonos de que tenemos la oportunidad de cambiar variables no solamente en fotografía sino también en videos. Son teléfonos que ofrecen una experiencia muy completa de cámara y lo recomendamos bastante. En esta ocasión nosotros fuimos al Jardín Botánico como ya había mencionado al principio de este video y nos divertimos bastante. Sin embargo, ustedes pueden usar estos teléfonos realmente en cualquier escenario que puede ser familiar o puede ser simplemente de exploración natural. Ya esa es una decisión de ustedes. Y siempre es bueno explorar lo que ofrecen porque, como dije, tienen muchas funciones que van más allá de lo que hemos mostrado aquí. Estos teléfonos de Samsung ofrecen la ventaja de que funcionan perfectamente con los servicios de Google y eso facilita muchas cosas, sobre todo cuando queremos añadir algunas funcionalidades por vía de aplicaciones que son compatibles y que se pueden conseguir fácilmente en Google Play. También, algo importante es que en fotografía móvil Samsung se considera uno de los líderes. Si ustedes buscan cualquier ranking que esté manejando el tema de cuáles son los teléfonos que ofrecen las mejores cámaras para este tipo de experiencia, es muy probable que ustedes se encuentren con que algún S21 esté en los primeros lugares. Y esto es siempre algo que le da confianza a la gente que está buscando un teléfono para algo más que hacer llamadas o navegar. Mucha gente está comprando teléfonos con la idea de poder precisamente aprovechar estas cámaras que están en este formato tan compacto y tan portátil y que no se comparan a cámaras que son semiprofesionales o profesionales en el tema del peso y lo difícil que algunas veces resultan de transportar. Queremos agradecer a Samsung Dominicana el habernos facilitado estos teléfonos para hacer este video y esta comparación. El tema de las cámaras es siempre fascinante, es sumamente interesante y espero que lo hayan disfrutado. Ya con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatec.org y en las redes sociales de Viatecnológica y Genoma Digital. Hasta la próxima.